Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la más alta calidad de imagen y sonido. A ver, está ubicando todavía su cámara, ahí está, bueno, está intentando salir al aire, como siempre le pone la sonrisa, ahí sí, la estamos viendo bien, quédese tranquila, ahí estamos viendo parte. Sí, la escuchamos bien, la escuchamos bien. ¿Cómo andamos? Buenas tardes a todos. Bien, bien estamos, estamos bien acá y estamos atentamente para escucharla a usted, para interactuar con la gente. Como siempre sabemos, el teléfono para la región 34, 62, 65, 19, 16 con Café Tarot Yanay. Ahí tenemos el fondo, por supuesto, y también su, a donde usted atiende, que por cierto, es muy bonito el lugar. Ahí estábamos mirando con los chicos. Desde Café Tarot, hoy desde Café Tarot, hay que cuidarnos, hay que estar en casa, como quieren nuestros gobernantes, entonces hay que poner un poquito de ganas, de pilas y quedarnos todos en casa. Por lo menos, por lo menos los que no somos tan esenciales. Claro, por supuesto, está dando un buen ejemplo para la gente, le digo, eh. Acá ya hay amigos saludándola, como siempre, acá a Mateo le envío un gran saludito. Saludo, saludo para Yanay, así que las tres cartitas, como siempre, me dice, bueno, ahí le vamos a estar, lo vamos a estar anotando a Mateo. Mateo, tres cartitas estás pidiendo ahí. Bueno. Anotemos todo, Andrés. Anotemos todo. Anotemos todo. Creo que vamos a decir las tres cartitas para cada uno de todos aquellos que están del otro lado. Muchísimas gracias, Andrés. Los deberes, los deberes, acuérdense, lo que nos quedaron y estamos haciendo los nuevos que están entrando. Yo después se los nombro. Bueno. ¿Quiere que arranquemos con el consejo semanal de los astros o la rueda astrológica? Arrancamos, arrancamos con la rueda astrológica para que la gente que está del otro lado a ver cómo le viene esta semana de viernes. A viernes, acordémonos. Ahí ya tenemos en pantalla para la gente amiga que está del otro lado. Vamos a ver cómo viene cada horóscopo. Perfecto. Vamos a arrancar con el primero, que es Aries. Vamos rápidamente cuando usted dé el ok. Vamos con Aries. Aries, Aries, te sale el éxito. Es una semana de cambios, de conexiones, de permitir, de tener poder y consonancia sobre lo que realmente deseas. Un color para Aries es el rojo para atraer una gran fuerza y atraer el éxito. Cuídate de traiciones y mentiras de alguien que considerabas amigo. Viene apertura y conexión con el dinero. En el amor, momento de soltar algunas situaciones y momento de sincerarse. No vivas intranquilo. Los solteros, llega una nueva aventura. Y en la salud, debes cuidar mucho el hígado. Un consejo, agradecer, meditar, decretar y afirmar. Vamos con Tauro. Vamos con la gente, los taurinos. A ver cómo viene de viernes a viernes, señores. Estar muy atentamente que Yanay Café Tarot ahí le va a decir ahora a los taurinos cómo viene. Tauro, tu arcano será la celebración. Sentirás una semana mágica, algo que tanto esperabas se te da con mucha fuerza. Un color púrpura o violeta para transmutar todo lo negativo. Semana de movimientos, de renovación. Hay algo en tu lugar de trabajo que no está muy bien. Debes aguantar un poco que se acerca algo bueno en lo laboral. Será una semana de solucionar problemas amorosos. Cuídate de las personas en las que confías. Toda tu suerte. Estás rodeado de muchos envidiosos. Cuídate de la salud de los huesos. Un consejo, expresate, da, compartir todo con los tuyos. Vamos con Géminis. Vamos con la gente de Géminis. Le recordamos a los Géminianos que de este viernes al próximo viernes lo que te está comentando Yanai en este momento. Géminis. Géminis, tu arcano será el riesgo. Momento de arriesgar, de conectar y de ver quiénes crees en tu vida. Un color, el rosa, para conectar con la buena vibra y el amor. No tengas miedo, Géminis. Estás por descubrir algo que se te venía ocultando. Llega una gran oportunidad que se te dará para relacionarte con personas del extranjero. Para los casados estarán sintiendo una nueva oportunidad con cambios. Los solteros reciben el inicio de una nueva aventura. En la salud debes chequear, hidratarte bien la piel y el cabello. Y un consejo, no dejes de agregar ante oportunidades. Vamos con cáncer. Vamos con los cancerianos, como dice Yanai. Ahí a estar atentos. Le recordamos que es el horóscopo semanal. Así que vamos a ver cómo le pinta a cáncer. Cáncer, tu astro semanal será la plenitud, oportunidad de iluminar lo que reconocías desde tus sombras. Será una semana positiva y de ordenanza perfecta. Un color, el naranja, para la sanación y llenarte de luz. Periodo donde puedes y debes cuidarte de chismes. Debes ser precavido y quitarte los miedos. Conecta con la prosperidad, en el amor hay una infidelidad, una traición que descubrir. Y te ayudará a tomar la decisión correcta. Para los casados, viene una oportunidad de construir o invertir. Para los solteros, pueden conocer a alguien muy joven. En la salud debes cuidar tus órganos sexuales y riñones. Consejo, llega la oportunidad de transformación total. Vamos con Leo. Vamos con la gente de Leo. Vamos a ver cómo le pinta esta semana de viernes a viernes. Para los amigos leolinos, aquí también tenemos a Juancito Tovares. Vamos a ver cómo le viene esta semana a Leo. Leo, el arcano de Leo será la alianza. Una alianza de conexión con la apertura de sociedades. Apertura de cambios. Quitate los miedos porque genera una nueva experiencia para ti. Recibes ayuda de un hombre de poder. Tendrán buenas ganancias de dinero. En la pareja, llegó el momento de una inversión, que es una decisión que deben tomar juntos. Será muy productivo. Los solos, por fin reciben la pasión y el amor. Se verán muy conquistados y atraídos. En la salud, debes cuidar del corazón, la presión arterial y los dolores de cabeza. Consejo, no pienses tanto. Suelta las penas. Vamos con Virgo. Vamos con los virginianos. ¿Cómo le pinta este fin de semana y lo que resta de la semana? Vamos a ver ahora cómo viene la gente de Virgo. Virgo, tu arcano será el éxito. Será semana de triunfo, de aperturas, de nuevas oportunidades. Te llenas de fuerzas para lograr todo lo que te propusiste. Tu color será el verde. Este color te integra, te activa con la buena suerte. Te abres a una nueva sociedad. Veo entrevista laboral, nuevas tareas. En el amor, las parejas, tu compañero no se siente bien, siente un poco de soledad y falta conexión entre ustedes. Debes tomar la decisión de unificarte con tu pareja y, si no, distanciarte. No pueden seguir así, cada uno y por su lado. Los solteros, esa persona que estás conociendo, será alguien pasajero. Luego de esta persona, sí vendrá el amor verdadero para ti. En la salud, cuídate de accidentes caseros, cuidas tus huesos. Un consejo, date la oportunidad para hacer algo diferente. Vamos con Libra. Vamos con la gente, los Librianos. ¿Cómo viene la gente de Libra? Hay que estar atentos, señores, señoras. Libra, tu arcano semanal será el extraño, momento de tu libertad. Dejar de lado el drama y la victimización, porque estás cansando a todos los que te rodean. Empoderate y volvete un guerrero. Tu color va a ser el amarillo para renacer con fuerza como el sol y llenarte de energía. Estás pasando un periodo de recibir todo lo que has dado. Llegan cambios, sentir, deconcretar con lo que realmente tú quieres. Cuídate de personas envidiosas, limpiate y protejete. Te vas a ir fortaleciendo y creciendo económicamente. Las parejas vienen oportunidad de inversión para bien. Para los que están solos, estarán muy activos sexualmente. En la salud, debes chequear tu vista. Un consejo, no pierdas las grandes oportunidades por el miedo. ¿Vamos con Scorpio? Los vamos con los escorpianos. A ver cómo le pinta este fin de semana y el resto de la semana. Es estar atento a todos los amigos, amigas que están del otro lado, que siguen todos los viernes a Café Tarot. A ver los escorpianos cómo vienen. Scorpio, tu arcano será el éxito. Estarás alegre, contento. Se te aconseja vestirte de color naranja para la sanación de tu alma. Porque tu vida gira un 180 grados. La verás desde otro cristal. Hay personas que quisieran verte destruido. Estate alerta a quien le cuentas tus cosas. Debes soltar el resentimiento, la ignorancia y el ego. Debes conectarte con la humildad. Suelta lo feo de tu alma. En el amor, las parejas reciben una bendición. Debes quitarte una venda frente a un problema con la familia. Los solteros serán prósperos. Llega el verdadero amor. En la salud, cuida tus pulmones. Y un consejito, renovate y agradece. Vamos con Sagitario. Vamos con la gente de Sagitario. Atentamente a aquellos amigos, amigas que siguen todos los viernes a Café Tarot con Yanay. Sí, estate atento a ver cómo te viene este fin de semana y toda la semana hasta el viernes que viene. Sagitario, tu arcano semanal será la pena. Sentirás angustia, dolor desgarrador. Debes reconocer que te hace falta terapia, sacarte los miedos y enfrentar tu peor proceso. Un color, el marrón chocolate. Te dará estabilidad y fuerza ante los desequilibrios. No aguantes que vengan a decirte lo que debes hacer. Estás pasando por una prueba económica alta. Te has estado rodeando de personas que quieren robarte dinero o estafarte. Alguien se te aleja y deja que lo haga. Es parte de tu limpieza. En el amor, las parejas, hay una persona que te envidia y quiere verte solo. Debes estar alerta ante una mujer que quiere romper tu pareja. En la salud, las mujeres deben chequear ginecológicamente. El hombre debe cuidar sus pulmones y desintoxicarse. Un consejo, buscar un maestro de luz o alguien que practique la paz a través de la imposición de manos. Vamos con Capricornio. Los vamos con los Capri, como siempre decimos los amigos de Capricornio. A ver cómo viene este fin de semana y el resto de la semana. Atentamente a las palabras que dice Yanag. Capricornio, tu arcano esta semana será el soltar. Debes soltar y fluir en el aquí y en el ahora. Quítate los miedos y enfrenta. Conecta con lo que realmente quieres. Un color será el verde para incitarlo a buena suerte. Se te da la oportunidad de un cambio radical, oportunidad nueva de prosperar. En el amor, las parejas estarán con protección divina. Hay desequilibrios, debes fortalecer la pareja. Los solos, te sentirás mal, pero debes abrirte a nuevos cambios. No puedes ir por la vida sintiendo frustración. En la salud, cuida tu alimentación, ve inflamación intestinal. Un consejo, debes ser tú mismo activar la coherencia sin estar a través de máscaras ni caretas. Acuario. Los vamos con los amigos de Acuario. Vamos a ver cómo le pinta este fin de semana y resto de la semana hasta el próximo viernes. Para aclararle a la gente que me está preguntando si es del momento el horóscopo. Por eso lo voy nombrando en cada estación, como nosotros le decimos. Ahora los vamos apuntando a Acuario. A ver cómo le va Acuario a través de las palabras de Yanay Cafetaro. Acuario, tu arcano semanal será el fluido. No te tomes las cosas de modo personal. Sentirás rabia, ego y soberbia, que te hará sentir compañeros del entorno laboral. Desenvuélvete como quieres que te vean y como quieres que sean las cosas. Vienen situaciones muy positivas para vos, Acuario. Un color, el azul, para que te llene de fuerza espiritual y de equilibrio. Viene un gran cambio y ofertas nuevas laborales. Nuevas oportunidades de negocio y emprendimientos. Recibes ayuda de personas mentoras, para que seas tú mismo y te desenvuelvas como tú deseas. En la pareja vienen oportunidades para reforzar la alianza. Los solteros están por conocer al amor de su vida. La salud, cuidar la piel, los pies, consejo semanal. No te resistas a nada, suelte el orgullo. Y vamos con Pisces. Vamos con los pececitos, como le decimos nosotros los piscianos. A ver cómo vienen esta semana. Siempre les recuerdo para aquellos que me están preguntando. ¿Es para hoy nada más? No, es de viernes a viernes. Por eso se le llama el horóscopo semanal. La escuchamos a Yanay. Pisces, tu arcano semanal será la creatividad. Estarás creativo, abierto y conectado. Así que suelta todos tus miedos internos. Llegan oportunidades maravillosas para vos. Suelta la rutina y la monotonía. Un color será el fucsia o el rosado. Para entrar en la sintonía del amor y desplazar lo que no es amor. Vienen cosas nuevas y rápidas. Semana positiva. Confirma y reuniones. Llega la tranquilidad. El universo te premiará. Arriesga. En instante vienen mejorías y prosperidad. Debes arriesgar. En el amor, las parejas salen a la luz algunos secretos guardados. Pero no te enganches. No pelees. Suelta. Los solteros, por fin llega un nuevo inicio del amor. Con crecimientos en la salud. En la salud mejor será la meditación y tomar mucho líquido. Un consejo. Debes conocer nuevas cosas para tu vida y agradecer al universo por lo que ya tienes. Ahí terminamos con lo que es el consejito semanal. Ahí estamos terminando con todos los horóscopos. Como siempre usted nos tiene hábitos a la gente que está del otro lado. Le están enviando de Rufino. Canal 5 de Rufino. Ahí amigos que siempre usted tiene. Yanay le dice la mejor para usted y para todos los seguidores de Café Taro. Yanay Iberte B. La estamos viendo atentamente y escuchando nuestros horóscopos. Saludo para Yanay. También le envían saluditos desde Villega. Usted la conoce. A Drizari que está siempre ahí acompañándola. Yo le voy anotando todos los mensajes que van entrando. Así que quédese tranquila. Bendiciones para todos los que están del otro lado. La verdad que sí. La mejor, ¿no es cierto? En este tiempo de confinamiento. Porque decimos fase 1 o no fase 1. Estamos pasando un confinamiento como lo están pasando todos los otros países también. Así que a cuidarnos. A estar muy atento a la realidad. Al otro, ¿no? Hay que cuidar al otro. Porque he escuchado de boca de personas que dicen, yo ya tuve COVID, así que no me importa. No, ¿cómo así que no me importa? Tenemos que cuidar a todos porque podés ser transmisor. Por supuesto. Y aparte peligra tu propia familia también. Si te querés un poquito vos y querés a tu familia, mucho más estarte encerrado como debe ser y estar cuidado. ¿O no? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, Yanay, ¿ahora con qué seguimos? La estamos atentamente. Acá el operador está. Acá me están preguntando cuál va a ser el ritual de hoy. El ritual de hoy, que lo vamos a hacer luego de la tanda, es para encontrar trabajo o para una mejora laboral. O eso que tanto querés que se te dé en el trabajo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, algo muy importante que acá hayan los mensajes en las tres cartitas están pidiendo casualmente por trabajo, por salud, por estar un poquito más tranquilo en estos tiempos de pandemia. Está igual. Si usted quiere, pasamos los materiales y después nos vamos a la tanda para volver y hacer el trabajo. Bueno, pasamos los materiales. Bueno, pasamos los materiales. Ahora Juancito los va a ir pasando, yo los voy nombrando. Ritual para busca de trabajo y también para mejora laboral. Materiales, papel y lápiz, perfume, una copa de agua, llave y también una clara de huevo. Así que estar atentamente para aquellos que están atentos, ¿viste? En esta época ritual para buscar trabajo y o mejorar el laburo. En otras palabras, laboral o mejora laboral. Bueno, antes de ir al corte, presta atención a lo que te pasamos ahí a la plaquita. Igual después de la tanda lo vamos a estar nuevamente para que la gente que no tuvo tiempo de anotarlo. Pero es muy fácil. Una llave, una copa de agua, si no entendí mal. Y aparte estar atento. Ahí la clara de agua. Clara de huevo, perdóneme. Sí, sí, sí. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Venado Visión. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Realizamos en promedio más de 6.000 testeos diarios en el operativo Detectar. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. Es un compromiso de todos. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En COFIR. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas. A un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar. Transparente. Segura. Y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas. El sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Faga. Sonido e iluminación. Faga. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. JAFEP. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Versesio Papelera. Luis Versesio Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Versesio Papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaicirugia.com.ar Bueno, estamos nuevamente con Café Tarot Yanay aquí por VerTV por Antorcha 90.3 del dial. Y le agradecemos a la gente que le va mandando mensajito y a la vez va compartiendo saluditos como siempre ahí con Yanay Café Tarot. La escuchamos a usted, Yanay. Ahí la estamos escuchando. Muy bajito, pero la estamos escuchando. Ahí, ahora le van a... Acá los chicos le van a levantar el sonidito. Ahí estamos. Ahí vemos... Hay un encendido para que después nos explique. Ahí estamos viendo un encendido que le decimos nosotros, una velita. Tal cual. Tenemos prendida la velita de la transmutación, que es la vela violeta, como siempre hablamos, del violeta, del púrpura. Y tenemos prendida la verde, porque en este caso vamos a hacer un ritual para encontrar trabajo o para que se nos dé tanto esa mejora que queremos en lo laboral. ¿Sí? Sirve también para hacer mejoras en lo que es si sos emprendedor o tenés negocio. Eso es muy importante hoy en día. No te olvides, Yanay, que la gente necesita muchísimo hoy para ayudar en lo que es en el trabajo. Y ni qué hablar, porque acá todo, la mayoría, es por trabajo y salud. Trabajo y salud, me dicen. Así que para las cartitas después. Así que vamos a estar atentamente a los materiales. Ahí dice ritual para buscar trabajo o mejorar el laburo, por supuesto, laboral. O mejora laboral. Materiales, papel y lápiz, perfume, copa con agua, llave y clara de huevo. Así completito serían los materiales. Así que estate atentamente como está ahí en el grab que está apareciendo. Bueno, ahí tenés todo. Ritual para buscar trabajo o mejorar o mejora laboral. Perfecto, Andrés. Arrancamos con este ritual, poderoso ritual. Así que hacerlo con muchísima fe. ¿Sí? Y sobre todo concentración de lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestra copa de cristal, como decía ahí en los materiales, con la mitad de agua. ¿Se aprecia? ¿Se ve? Perfecto se ve. Quédese tranquila que sale perfecto. Se ve bien. Tenemos la copa con agua. Lo que vamos a hacer ahora es escribir en el papelito tres veces nuestro nombre completo. Si es que estamos buscando un trabajo o una mejora laboral, sino vamos a escribir tres veces el nombre de nuestro negocio. ¿Estamos? El papelito lo vamos a tocar con nuestras manos y lo vamos a cargar de nuestra presencia. ¿Sí? Una vez escrito, lo vamos a doblar en tres partes y lo vamos a sumergir en la copa con agua. ¿Sí? Ahí está el papelito en nuestra copita con agua. Lo que vamos a hacer, vamos a agregar un poquito de nuestra agua de sándalo o nuestro perfumito sobre el papel que pusimos en la copa. Automáticamente, una vez agregado nuestro perfume, nuestra loción, el agua va a empezar a quedar blanca. ¿Se nota? ¿Se nota? Vamos a agregar tres cucharaditas de azúcar. Con estas tres cucharaditas de azúcar vamos a traer la oportunidad, vamos a traer la abundancia. Vamos a traer el trabajo. Vamos a traer la llave con nuestras manos, la vamos a cargar de todos nuestros enemigos. Esta va a ser la llave que va a abrir las puertas a las oportunidades. También la vamos a meter dentro de la copa. Por último, vamos a tomar la clara del huevo, que la teníamos apartadita. Vamos a insertar la clara del huevo. Con mucho cariño, con mucha energía, con mucha fuerza. Vamos a imponer nuestras manos sobre el material hirno, que es el elemento oscuro. Vamos a pasar tres veces la copa por arriba de nuestra vela verde. Y vamos a invocar el poder de Santa Clara. ¿Sí? Yo les traje la plaquita, por si lo quieren copiar, para hacerlo luego. Es un petito dio a Santa Clara, que ahora lo vamos a repetir juntos. Así que vamos a poner la plaquita. Ahí vamos a estar ahora esperando. Juancito, ahí le va a largar la placa como corresponde, para la gente que está del otro lado. Por supuesto, aquellos que nos están... Para que tomen nota. Una plaquita con las peticiones. Esa es la de los materiales. La otra... Petición a Santa Clara. Lo que vamos a repetir es la petición a Santa Clara. Claro. Si dice que no le ha llegado a él la plaquita esa, no sé si usted tiene ahí la... Bueno, voy a tomar nota, yo la dicto. Bueno. Sí. Vamos a tomar la copa, como dije hoy. Vamos a pasar tres veces sobre nuestra vela verde, la copa, con mucha fe. Vamos a anotar la petición a Santa Clara, que ustedes deben repetir tres veces. O Santa Clara, aclarece el camino para yo poder alcanzar el trabajo que estoy esperando con mucha ansia para mí. Que el universo lo traiga para mí. Que así sea, así sea y así será. Esta copa, con todos sus componentes, que ya está cargada por nuestra presencia, por nuestra fe y con el rezo que hicimos, lo vamos a dejar por siete días. Al octavo día, vamos a abrir la puerta de la calle, que va hacia la calle y vamos a tirar esa copa para afuera de la casa, ¿sí? No la copa, el líquido, perdón. Vamos a tirar todo el contenido de la copa afuera, con llave, con líquido, todo junto, ¿sí? Van a empezar a ver todos nuestros caminos en lo laboral. Hay que hacerlo, lo importante, con mucha fe, decretar siempre, porque el decreto es una afirmación muy poderosa. Vamos a decretar que nosotros vamos a conseguir el trabajo que estamos esperando, vamos a tener esa mejora laboral que tanto estamos esperando, o nuestro negocio va a prosperar. Estamos con muchísima fe, con muchísima convicción de lo que estamos haciendo. Ahí estamos atentos aquí con los chicos, mirando cómo usted pasa la copa y la petición correspondiente, y como siempre decimos, alejar el celular y estar atento cuando estamos haciendo las peticiones, porque si no, no sirve de nada. Totalmente. Si no vas a estar concentrado con lo que estás haciendo, no lo hagas. Esto es un ritual altamente poderoso. Pasa también por la fe que vos pongas y la predisposición que vos pongas. Si no lo hagas, si no lo hagas, no lo hagas, no vas a margar a estar entiendo. Le mandan aquí saludo, que ya la anoté para las cartitas ID. Me dice, muy bonito el lugar a donde ella está atendiendo, me dice. Después si puede pasar un paneo, dice, al cierre del programa. Le agradecemos, dice, y que nos diga los horarios que está atendiendo, si puede ser después por privado, se lo agradecemos. Bueno, Aide, gracias por estar ahí primero del otro lado. Aide, muchísimas gracias por estar del otro lado, después vamos a estar pasando. Si querés podés entrar a la página que se llama la página de Facebook, ya no hay tarot terapéutico. Ahí tenés imágenes del lugar, los horarios de atención, que bueno, ahora por este tema de la pandemia, vamos a estar atendiendo con videollamadas, ¿sí? Tienen las vías para comunicarse y llegar a usted, Yanay, como siempre. Nos tratamos mucho de usted, nosotros, por el respeto como corresponde. Me dicen acá, no se traten tanto de usted, como se notan que no están juntos, dice, esas alegrías que nos dan los viernes, todos los viernes cuando están juntos, dice. La sonrisa que le ponen, dice, nos alegran las tardes, me pone acá. Bueno, gracias, gracias. Para no extrañar, no tengo acá el cuadro que nos hizo Charles Fernández. Ahí está el cuadro, ahí está el cuadro, sí. ¿Ok? Sí, sí, se ve, se ve, se ve, se ve, ahí lo está pasando, ahí lo tenemos. Estamos guapísimos. Estamos guapísimos, sí, 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 estamos ahí, sí, sí, la verdad que gracias. Ah, precisamente, anotá para las tres cartitas del próximo bloque. Claro. Así que, bueno. Yo tengo acá el listado también, les voy avisando, tengo el listado, así que vamos a tener que hacerlo rápidamente para quedar bien con toda la gente. Rápido, tal cual. Usted me indica, nos vamos a una breve, breve, breve tanda. Cuando a usted le parezca, nos vamos a la tanda y volvemos rápido con esas cartas. Sí, 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 sí. Perfecto. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. 421602. Contamos con todo. Provincia responsable de Santa Fe. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. La vista. La vista. Nova. La vista. Que nos atreve. Mairemonos. Una websapolis. Que nos apreve. Una imagen. La vida. La vida. En el COFIP. Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofit. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas. A un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Si querés consumir frutas y verduras frescas. Verdulería Margarita. En Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108. En Facebook, verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685-673. Facebook, viviendas, Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Industrial Coatings, venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep, línea española al agua. WEG, pinturas para la industria. Anclafex, para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8, Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings, arroba powerbt.com.ar Luis Bercesio, papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio, papelera. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 y 1533-2870. Mr. Cono, la valle 1913. Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. Bueno, seguimos en Café Tarot con Yanay aquí por VerTV, como siempre decimos. Y los vamos rápidamente. No sé los que usted tendrá ahí. Ay, lo estamos viendo a su mascota. Acá está Van Damme, como siempre, protegiendo el lugar. Es una mascota que hizo nido acá en mi casa, en mi galponcito. Nos hicimos muy amigos. ¿Lo ve? Sí, sí, se ve. Es muy remanso y es muy amigable. Así que bueno, justo nos estaba visitando acá. Digo, lo voy a mostrar y vamos a agarrar con nuestras cartitas. ¿Se ve Van Damme? Sí, aleteando y todo lo vemos. Bueno, ahí estamos. Bajamos para poder continuar con las cartitas. Ahora sí, los vamos con Mateo. ¿Le parece bien? Pidió salud y trabajo, que fue el primero que le envió un saludito. Mateo. Un saludo grande, Mateo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tres cartitas para vos. Por salud y trabajo, pidió. Bien. Con respecto al trabajo, vas a tener novedades de parte de un caballero. Caballero, ¿sí? Es un caballero no tan larguedad o gran de edad, como dicen ustedes. Viene en la salud, te veo muy bien. Lo que no veo bien, que hay una carga negativa, que es de una señora que no te quiere, que se te apartó. Puede ser, es una señora madura. No te piensa con buena vibra. Te veo muy bien en lo que es el amor a próximos días y recibís un dinero. Algo importante, ¿no es cierto? Silvia Corro. Ahí le envía saludito también. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, bendiciones. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y le vamos a regalar sus tres cartitas. Bien. Te veo con recaída corporal a próximos días. Cuídate mucho, ¿sí? Vienen noticias con tema de firmas o de trámites a tu favor, que se deben gestionar. Van a salir a tu favor, esas noticias te las trae una mujer joven. Te vas a estar, no sé si enfureciendo, pero alterando por una serie de chismes que te vas a estar enterando. ¿Podemos ir con la gente que nos está escribiendo en WhatsApp también? Sí, Claudia Marina Escudero desde Villegas. Le envía saluditos, las tres cartitas le pide. Un saludo enorme a Claudia. Le vamos a sacar tres cartitas. Reunión con personas de agrado a próximos días. La llegada de un dinero también. Se te van a cruzar un montón de cuestiones con temas de poder espiritual, tenelo en cuenta. Fortalecimiento en lo que es lazos amorosos. Y te veo con angustia. Hay una mujer que se dedica a hacerte la vida imposible. Es una mujer madura. Vamos a ir con Noemí Liliana, que siempre está del otro lado. Nos manda un saludo a los dos. Hay la enviamos. Tres cartitas para Noemí. También, Noemí, te vas a estar enterando de una situación de chismes que están hablando a tus espaldas. Eso te puede tirar un poquito la angustia, pero no lo lleves en cuenta. No le des el brazo a torcer. Vas a estar un poco con impulsividad. Tal vez actuando sin pensar tanto. Se te van a cruzar también temas de poder espiritual y la llegada de un dinero. Vamos a ir con Rosa Elena, que nos pidió el WhatsApp también. ¿Cómo estás, Rosa? Tres cartitas para vos. Bien. Situaciones que no cambian con un lazo sanguíneo. Es una mujer madura. Situaciones que no cambian. Vas a sentir que hay una presencia energética. Porque esa persona que está haciendo un trabajo de brujería, un mal energético, tenelo en cuenta. Tenés el apoyo y la fortaleza de una persona que puede ser un pariente. Tomala, que esa persona te impulsa a ser mejor. La llegada del dinero. Vienen noticias en lo que es el amor. Noticias positivas. Y te voy a ver trabajando pronto. ¿Le parece bien si vamos con Aidee, que fue la que le envió saludito? Aidee Ceballo, que tiene un problema con uno de los hijos. Pelea, dice, con su hijo. A ver qué le dice. Después la va a estar visitando. Tres cartitas para Aidee. Sí, hay una angustia. Hay una angustia profunda. Se pelea por impulsividad. Hay una junta con personas de grado a próximos días. Una señorita que está muy a tu pendiente por este tema. Hay mucho, lleva y trae. Y te veo con mucha recaída corporal. Mucha recaída corporal a próximos días. Entonces, a cuidarse, Aidee. Daniel. Vamos a ir con... Ah, bueno. Vamos a ir con Valeria. que nos manda saludos a los dos. Hay una situación que te duele, que tenés en el fondo del corazón que te está doliendo. Te has enterado de algo que han hablado de tu familia, una señora madura, que era muy de tu confianza. Estás intranquila porque te duele. Querías mucho a esa persona. Un consejo, no lo lleves en cuenta, ¿sí? Porque veo una próxima reunión, no lo lleves en cuenta, la vida es corta, no hay que estar peleados. Únanse nuevamente. Vamos con usted, Andrés. Mari Olmedo. Mari Olmedo. Por salud, le pregunta. Mari Olmedo. Bueno, vamos con Mari. Bien. Recaídas corporales también a próximos días. No sé bien qué es lo que te está pasando, pero en el cuerpito vas a sentir dolencia. Hay más dolor espiritual que dolor físico. Tenés muchísima angustia, muchísimo sentimiento de traición. Bien. Y viene una muy buena noticia en lo que es trabajo. Vamos a ir con Maka, que nos pide por trabajo. Que nos miremos el trabajo. También nos escribió el WhatsApp. Te veo, te veo trabajando próximos días, pero no te veo bien. Hay una persona que, no sé si es cierto que te hace la vida imposible, pero está ahí siempre opacando tu trabajo. Te veo con mucho altibajo, te veo con mucho altibajo, con muchas ganas de llorar, incómoda, miedos, traición. No hay un buen ambiente. Vamos con Selva, que también nos escribe al WhatsApp. La entrada de un dinero a próximos días, Selva. Te vas a sentir presionada por algunas cuestiones que andan hablando, también chismes, como quien dice. La presencia de un señor maduro, te da seguridad, te da confianza, te da tranquilidad. Y viene una desilusión en lo que es el plano amoroso. Vamos a ir con Raúl, que también nos dice que está sin trabajo. Bien. Puede venir un trabajo, dentro de poco, de la mano de un caballero maduro. Eso te va a dar tranquilidad. No es un trabajo a largo plazo, pero bueno, algo hay. Dinero va a entrar. Te veo muy angustiado. Hay veces que te desilusionás. Puede ser por alguna palabra que te diga tu pareja que a vos te duela. Vamos con Beatriz, que también nos escribe. Beatriz. Una desilusión amorosa próximos días. Tenerlo en cuenta, Beatriz. Puede que te enteres por otras personas. Vamos a ir con Hernán. Viene una situación de injusticia. Una situación de injusticia generada por una señorita joven. Una discusión fuerte. Vamos a ir con Nilda, que nos mandó un mensajito de texto. Desilusión e injusticia de parte de un familiar. Nilda, teniendo en cuenta, hay presencia energética. Hay presencia energética. O te han hecho un trabajo o hicieron algo casero. Vamos con Adri Sarria. Situaciones que te angustian muchísimo, que no tienen cambio. Un consejito. El cambio viene cuando vos cambias. Tenerlo en cuenta. Te vas a enterar de situaciones que no te van a gustar. Y en el amor viene una pequeña desilusión. Si le parece bien, Yanay, los vamos también con Camila Ramírez, que está preguntando por trabajo. Tengo tres, cuatro más acá, le aviso. Dele, dele, dele. Vamos con Camila Ramírez. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bien, hay una situación de desilusión que viene de la mano de un caballero. En temas laborales estás muy bien vista en el trabajo. Solo que hay un montón de cuestiones que no cambian, chismes, un montón de cosas que te dejan pensando. Pero vos ya sabés que es así, tenés que relajarte y vivir de la forma que, digamos, disparan a dónde, disparan. Bueno, los vamos ahora más precisamente con otro amigo más acá, Daniel Castillo, trabajo, está preguntando. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tres cartitas. Trabajo, viene trabajo, Daniel. Quédate muy tranquilo dentro de muy poco, ¿sí? Lo que te veo es un poco angustiado a próximos días, con mucho sentimiento de traición en lo que es la pareja. Dígame, Andrés. Sí, los vamos ahora más precisamente con Mario González. Por salud, está preguntando también. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Tres cartitas para vos. Bueno, Mario, se va a hablar de una situación injusta con un lazo sanguíneo, con una persona de la familia. Viene una desilusión. Todo esto viene por parte de un dinero que te llega. Hay una mujer que está muy pendiente a un dinero que va a entrar a tus manos. Es una mujer de piel mate para oscura. Y vamos terminando, si le parece bien, con Sabrina Villalba, que pregunta por trabajo y salud. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tres cartitas para Sabrina. Bien, próximos días, te voy a ver, condolencias corporales. Perdón. Condolencias corporales, con un poquito de tristeza, de depresión. Hay una señorita que te quiere mucho, que te ve así, muy triste, que te apoya, que le preocupás. Viene una situación de traición de la mano de un caballero. Ese caballero se va a estar mostrando distante con vos. Bueno, Andrés, ¿terminamos por hoy? Terminamos por hoy, le enviamos un gran saludo a la gente que está del otro lado y hemos completado todo lo que es las cartitas y lo que haya quedado, sabe que se lo guardamos para la semana que viene. Usted despídase tranquilamente. Un saludo enorme para todos los que están del otro lado. Que tengan un bendecido y excelente fin de semana. Vamos a tomar un poquito de conciencia sobre lo que está pasando. Vamos a tratar de cuidarnos, de quedarnos en casita y de cuidar a nuestros seres queridos sobre todo. Hagamos un poquito de cooperación entre todos, así podemos salir rápidamente de esto. Así que tengan un bendecido fin de semana.